El amor es así Me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hablan de tu vida Si supieras que me muero por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así, sé que somos amigos Pero quiero intentar susurrarte a la vida y conquistarte Con mis besos esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Ya tengo elgado en tu cielo, en una nube mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Como dicen! ¡Venga de la canto! Llevo el ritmo de mi corazón ¡Dime si lo escuchas! Llevo el ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiere estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto aquí Y toda la noche la paso bailando contigo Desde que he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¿Cómo hice? Vengate la canto Ese ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Lleva el ritmo de mi corazón Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Deje colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Y en tu mirada una canción Lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Ese ritmo de mi corazón Vamos allá, vamos allá Eso Cuidado Uy Bravo 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 Bravo